¿Cómo queda el precio de las distintas empresas según este nuevo aumento? ¡Ey! Hay que amacarse acá, mirá. La empresa Action aumentó 12%. Por lo tanto, la Super queda en 38,6%, la Premium 43,59%, el Gas Oil 33,24% y el Gas Oil Super, el Premium 37,23%. Voy a hacer un cálculo rapidito. Vamos a poner Super, un auto tiene 45 litros. Sí, 45 litros. Por lo tanto, 38,06% por 45% de nafta común, sale llenar el tanque con estos 1.712 pesos. Una guita, ¿no? Sí. Es una plata. Por Dios. Es una guita. Si tuviéramos un buen servicio de transporte, cómodo, ágil, eficiente, qué sé yo, uno podría plantearse, bueno, la gente que va a trabajar en auto y que tiene inconvenientes con el transporte porque tiene que tomar combinaciones, lo tomaría y porque el tiempo también vale. Pero es una guita, ¿eh? 1.702. Y si cargas diésel, que sería una versión un poquito más económica, 45, por 33,24, 1.495 pesos. Una pequeña fortuna. 1.500 pesos. ¿Y qué anda? Un tanque lleno, un tipo que trabaja en el centro, viene de un barrio y un tanque por semana. Y una semana, 10 días. Sí, 6 días. Ahí tenés 6.000 pesos. 6.000 pesos por mes. 6.000 pesos solamente es lo que usan gasoil. Y fíjate, hace un cálculo de la Premium. No, la Premium no, no, no. La Premium. Es que muchos autos de alta gama, los mecánicos te aconsejan usar Premium por el motor porque, bueno, están programados para eso, para ser nafta de la buena. Si usás esta nafta, 1.961. 2.000 pesos. Sí, dos lucas. Dos lucas. Bueno, eso es Acción. YPF aumentó el 8%. Un poquito menos. Un poquitito menos. La Super, 37,48. La Premium. Lo que pasa es que ya YPF venía aumentando. Claro. 42,52. Está un poquitito más baja. Dice el 30,48. Acá se nota más la diferencia. Y el Dice el Premium, 35,69. Hay una variante. Son 50 pesos de diferencia entre un tanque lleno en un lado y un tanque lleno en el otro. Y la empresa Shell, la Super 38,82. 38,82 está más o menos... Ah, más cara. Es la más cara de todas. La Shell es la más cara de todas. Premium 43,37. Dice el 32,96 y Dice el Premium, 36,95. Está Karine. Bueno, y el gas es lo mismo, Lavi. ¿Cómo? Acá en Córdoba, con el tema del GNC, podés conseguir desde 12,89 hasta del interior, 15,39. Bueno, dice que ha aumentado la demanda de tipos. Hay que ver hoy cómo se modifica, pero en el interior son hasta 3 pesos más. ¿Y cuánto vale un equipo de gas? Un equipo valía 18,000 pesos, hasta hace algunos días, ahora vale 30. Vale 30 un equipo de gas. Sí, señor. Más también. Sí, pero... 40,000 pesos. Digo, de 18 pasó casi al doble. ¿Conviene? Sí. Lo vamos a ver lo que se hace. Sí, en un año lo amortizamos. En un año lo amortizamos. En un año lo amortizamos. Más que antes, me parece que mucha gente queda por ahí que vendió el autito, los que tienen dos autos venden un auto y se quedaron con una moto y un autito. Sí, sí, sí. Y hay muchas, muchas motos en las calles de Córdoba, cada vez más. Sí, hay bicicletas. Y bicis también. En realidad yo creo que esta es el gran amontonado. Además la ciudad no da más, digamos. No. Pero mucha gente viene en auto. Mi caso, yo no puedo... Para venir en ómnibus, si quisiera venir desde mi casa, tengo que tomar tres. Tres colectivos. Sí, tienes que salir más de las tres de mañana. Lo que ahorro en plata lo pierdo en tiempo y el tiempo también vale. Y en seguridad la hay porque... También vale. Pero si hubiera un sistema de transporte eficiente, rápido... Con una buena combinación. Con una buena combinación. La verdad que uno no tendría problema en usar el bondí. La vez que nosotros lo usamos, yo recuerdo, fue en el gobierno de Giacomino, que tomamos los diferenciales y nos subimos con una cámara arriba, hicimos el móvil. Y demoramos casi 50 minutos para venir desde Valparaíso, al 4000, a el puente Alvear. Sí. O sea, 45 minutos de viaje, más los 15, 20 que tuvimos que esperar y venir parado. Sí. Entonces todo eso te acobarda. Porque el tiempo vale. Por supuesto. Hay que darle valor al tiempo. Porque el tiempo uno pierde de descansar, uno pierde de trabajar, de todo. Y ahora va a subir también el boleto del transporte si le saca el suicidio. Así que... Exactamente.